Bueno, agosto es temporada alta, no solo en el turismo, también en los alquileres de piso. Es una de las épocas con más movimientos de entradas y salidas, sobre todo de cara al nuevo curso académico. Los que buscan una vivienda ahora se van a encontrar con precios más altos que en 2021. De media en nuestra comunidad, en un año suben un 9,5%. Los municipios más caros son la capital, Villaviciosa de Don o Majada Onda. Allí el metro cuadrado cuesta entre 12,6 y casi 16 euros. Aunque en nuestra región también es posible encontrar una casa a mitad de precios si nos mudamos a localidades como Miraflores de la Sierra, Arroyo Molinos o Navalcarnero. Suben los pisos porque también hay menos carteles de se alquila. En un año la oferta ha caído casi un 40%. Quería preguntar un poquito sobre los pisitos de alquiler que tengáis. Fátima pone rostro a uno de los muchos ciudadanos que se encuentran en la búsqueda de un alquiler. Nos está costando muchísimo. Somos una familia y están los pisos muy caros como para poder meterte en un alquiler. Lleva más de dos meses en la búsqueda y no da con la tecla. Sin esperanzas de encontrar piso, la verdad. Estamos mirando por mirar ya, pero sabemos que no vamos a encontrar de aquí a un tiempo un piso que queramos. No es una excepción. La oferta de alquiler se está reduciendo drásticamente en España y especialmente en la capital. Todas aquellas personas que estén buscando piso ahora mismo en la capital se encontrarán con que hay un 42% menos de oferta de la que había hace tan solo hace un año. Entre las explicaciones se encuentra el aumento de la demanda tras la pandemia y también las medidas del gobierno sobre el control de precios o la imposibilidad de desahucios que son muy agresivas contra los propietarios. Y ante esta situación son muchos los propietarios que una vez terminado el contrato de alquiler deciden no volver a sacar su vivienda al mercado. Y prefieren sacarla al mercado de venta o mantenerla vacía a la espera de que el entorno legal sea más estable. Los expertos consideran que la solución llegará cuando se saque más producto al mercado y se limiten las políticas coercitivas que permitirán bajar las rentas.